Música Se acabó. Estas fueron las palabras que usó el cantante español Camilo Sesto para describir su última gira. En conferencia de prensa en el estado de Nueva Jersey se presentó acompañado de su amiga y colega Ángela Carrasco. El cantante aprovechó la oportunidad para aclarar la situación de confusión que se ha creado, pues muchos medios de prensa erróneamente han confundido que tanto Camilo como Ángela se arrederaban de los escenarios. La despedida de Camilo Sesto y Ángela Carrasco, no. Ella se invitara a mi show, aproximadamente no le quería por hacer un honor, pero ella sigue. Pero sí, se acabó. Yo simplemente, bueno, simplemente lo decir, gracias a Camilo por esta maravillosa oportunidad de conocerlos a muchos de ustedes y a otros volverlos a ver, de refrescar mi presencia en un país, sobre todo en las ciudades que hemos tocado, que hacía mucho tiempo que yo no visitaba, y refrescarlo en la mano de él, que fue quien me dio el impulso para estar en el mundo de la música, sobre todo con sus canciones. Así que le agradezco, le agradezco mucho, lo del principio me encantó porque la verdad es que nos han despedido, pero a los dos. Por su parte, la Dominicana agradeció públicamente a Camilo Sesto por ser parte fundamental en su carrera. Yo pienso que mi compositor por excelencia y lo puedo decir. Eso no quiere decir que no haya tenido la gran suerte de que compositores de la talla de Juan Gabriel, o de Juan Carlos Calderón, de Pérez Botija, de muchos otros, de Ramón Alcruza, hayan hecho temas para mí. Pero si tengo que escoger, tengo que decir quién. Claro, diga. Yo creo que fue todo, pero Camilo tiene que ver un 75% que ya es, que ya es, en mi carrera, y eso nadie lo puede dejar. Por otro lado, la respuesta de los fans no defraudó para nada al cantante. La esperada, la esperada y además recordada para siempre y guardada en el corazón, porque en cada uno de los sitios, la gente relacionada, pues, como si fuésemos una piña, uno, ellos y nosotros, como si nos viésemos a diario y estuviéramos entregados y comunicados, intercomunicados, como decir, esto se ve todos los días, esto se quiere. Entonces, es verdad, se aman a través de la música o de la manera que sea, pero no a estos, no digo a nosotros, digo, no, el público y nosotros, no. A nosotros, para lo que la quiero mucho. Yo te digo a él. Pero la esperada, fantástica en cada uno de los sitios. Vamos. Más recuerdo de lo que es el tiempo de ese edad. Y para mí, como dije, es una bonita forma. Yo nunca he estado de acuerdo con el nombre de la gira y soy como una fan más. Y digo, pero, ¿qué pasa? Pero, ¿por qué? Aparte, como lo estoy viviendo todos estos días y estamos desde el día 5 o algo así, 6, entre ensayos y cosas así, estoy viviendo a Camilo, estoy viendo cómo está y todo. Digo, es que no lo entiendo, pero lo respeto. Muy bien, muy bien. Muchísimo y pienso que él sabrá por qué lo hace, que está el artista, está el compositor ahí y eso no se puede guardar en un cajón y decir, bueno, yo guardo todo en un cajón. Las giras, ok, pero todo lo otro va a seguir porque eso lo lleva en su corazón y solamente con hablar va diciendo frases y cosas que si tú lo escribes todo y le pones una musiquita, puedes sacar una canción. Así es que yo en eso, pero estoy feliz, estoy contentísima. La gente nos ha recibido muy bien. Estar de la mano de Camilo siempre me ha dado mucha suerte. Y la gente, pues, ya que nos conoce, que conoce mi trayectoria junto a él, pues es como, uy, los dos juntos, qué bueno y qué bien, ¿no? Pero muy feliz. En cuanto a ser la única invitada a esta gran gira, Ángela comentó. Eso se llama cariño, amor, amistad y deferencia. Ha tenido una deferencia y una... Lealtad y fidelidad. Bueno, no ha dicho eso. Y la parte de eso, una generosidad maravillosa, porque él no tiene por qué tener a nadie que le acompañe. Pero también tengo que decir, para mí, ¿qué artista puede traer que cante 25 temas de Camilo Sesto en su carrera? Pues a mí. No, ni me había planteado el tema de llevar a nadie más, sino que a ella solo. Camilo explicó el porqué de su retiro. Estoy harto de camerinos. Y estoy harto de aviones y harto de llegar a hoteles y no conocer las ciudades. Ni a sus personas y a sus gentes. Quiero ser un ciudadano de a pie. Y saborear el mundo, en la faceta, que saboreáis todos. No solamente arriba del escenario. Eso es fantástico, pero que pasó en la vida humana de cada cual. Ambos artistas nos explican los sentimientos que les producen los escenarios norteamericanos. Pues feliz, feliz porque nunca me fui. Otra de las cosas que puedes encontrar aquí en este gran país, que es un gran país, es que hay una multicultural tremenda. Hay cantidad de gente de todos los lugares. Y nosotros vamos a Perú y encontramos los peruanos, alguna gente. Pero aquí se encuentran los dominicanos, los peruanos, los ecuatorianos, los mexicanos, americanos que han aprendido a cantar las canciones o a hablar español con la letra de Camilo. Que no hemos encontrado. Hay matrimonios que se han casado conmigo. Eso me dice. Entonces, es maravilloso tú llegar aquí. ¿No hemos casado con usted? Yo no lo sabía. Pero sí, es precioso el poder venir. Yo me imagino que Nueva York, con todo lo que hemos estado hoy en muchos otros lugares, en otras muchas ciudades, es donde se va a glútenar toda la esencia de tanto de Latinoamérica, de Europa, porque hay muchos españoles, mucha gente de por aquí. Gente de sentimiento. Gente de sentimiento, nosotros somos de sentimiento. El cantante español tiene muy claro lo que significa su música para las varias generaciones que han suspirado con sus temas. Yo estoy encantado y aparte lo tengo similar desde toda la vida. Que donde estaba la abuela, estaba la hija, estaba el marido, estaba el hijo, la hija, los nietos, y niños en brazo, y todos encantados. Con lo cual, dices... Es importante. Mi música no ha sido de una generación, ni de un país concreto. También lo prometió complacer en lo posible a su público, interpretando todo lo que me ha todos los temas éxitos para no defraudarlos. Perú será el último país que visite el cantante español para luego decir adiós para siempre.